Dentro de los adornos florales navideños hay tres que son los típicos. El muérdago que se pone encima de la puerta para dar un beso a las mozas. El árbol de navidad que suele ser un abeto por costumbres nórdicas. Y el acebo que es muy decorativo. Nosotros solemos usar los tres, el árbol ya es sintético. Pero bueno, esto que tienen aquí detrás son acebos, los planteé hace muchos años. La pena es que estos son casi todos machos. Creo que hay una hembra ahí, están muy a la sombra y por eso no dan casi frutos. Iremos a ver otros porque tenemos muchos por el zoo. El acebo tradicionalmente en Cantabria se ha dicho que había que protegerle porque lo comen los urogallos en invierno. Vamos, que me hace mucha gracia. Ahí no se sabe si en Cantabria hay un urogallo y unos 200.000 acebos, vamos, que tienen para comer todos los urogallos de Europa. Pero yo los he plantado porque es un árbol que me gusta y da esos frutitos rojos que en Navidad en todos los crismas ingleses y eso siempre ponían como una ramita de acebo. Vamos a ver los otros acebos que tenemos. Este es el grupo que disimula un poco el edificio del acuario, pero tengo otros que están dentro de las pajareras. Vamos para allá. Todo el mundo conoce la semilla del acebo, esa bolita roja, pero la flor masculina es esta florecita blanca, que pasa mucho más desapercibida. Pero ahora están poniéndose llenos de flor todos estos acebos, que como he dicho son casi todo macho. Toda esta zona tengo como 20 acebos, los puse aquí porque era la instalación primitiva de los urogallos. Ahora solo me quedan dos urogallos y son los dos machos y ya me han desesperado tanto que de momento, como además no encuentro hembras, he cambiado aquí a los buhos nivales. Pero todo este pasillo, aquí tienen una bolita, o lo que cuesta. Han venido los pájaros y se las han comido todas. Dos bolitas, para una muestra. Las típicas semillas de acebo, pero otros años están llenos. Este año no sé por qué no hay, otras veces le mandaba a unos amigos que me las pedían, les mandaba una caja con ramas de acebo. Pero este año no las he hecho caso y han venido los estorninos y los dorzales y los mirlos y se han comido todas las que había. He visto salir a uno, de uno que hay ahí que le quedaban dos o tres bolitas y se las habrá comido ya. Ahí tengo otro acebo bastante grande, con otros buhos nivales que sale por encima de la jaula. Aquí a la izquierda tengo otro que está en las chovas, que está ahí también, que no tiene bolitas. Y por aquí hay más acebos. Aquí hay alguna bolita más. Aquí hay unas pocas, pocas, pero hay una ahí. Otra aquí. Otra aquí. Otra ahí. Hay unas cuantas aquí. Pero bueno, una miseria comparado con otros años que están rojos enteros de bolas. Estos árboles igual son lo que llaman en la mancha beceros. Que un año dan y otro año no dan. Entonces se toman uno de vacaciones. Y yo creo que este año, por ser bisiesto, se le han tomado de vacaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!